La película elegida por los académicos para representar a España en los Oscars es... Vivir es fácil con los ojos cerrados. Ahora me imagino que empieza un viaje todavía más idealista que el que emprendió Juan Carrión para conocer a John Lennon. Ahora empieza un viaje todavía mucho más idealista que es enfrentarse a otras 50, 55, 60 películas de diferentes países. Es un gusto y un honor estar representando al cine español este año para esta edición de los Oscars. Y bueno, me imagino que se necesita mucha ayuda por parte de todos. Os necesitamos a vosotros también. Y bueno, que es un gusto. Esto es un camino muy largo. Ahora hay mucho trabajo por delante. Difícil, duro. Pero estamos encantados de hacerlo. Estamos felices. Os lo agradecemos muchísimo. Y lo único que ahora necesitamos es la película se vuelve a poner en los cines, que la gente la vaya a ver, los que no la han visto. Y conseguir llegar allí, que es muy complicado. Lo sé por experiencia. Pero vamos a hacer todo lo posible.